19 de octubre, reflexiones. Una y otra vez en las escrituras se nos dice que María ponderó los sucesos de su vida en su corazón. Claramente se trataba de una mujer introspectiva. Todos necesitamos convertirnos en personas introspectivas. Todos necesitamos tomarnos tiempo para reflexionar sobre los eventos de nuestra vida y examinar su impacto y significativo. La vida no examinada no es vida en absoluto. Sin embargo, nuestras vidas programadas de forma tan absorbente y demandante a menudo no nos aportan el tiempo necesario para reflexionar concienzudamente. Si este es el caso, debemos crearnos el tiempo y tomarnos lo que sea más apropiado para este importantísimo trabajo del alma. Date tiempo a ti mismo y permiso de hallar un lugar tranquilo donde puedas dejar tu alma que se azule. Si puedes, vete una vez al parque, a la iglesia, a cualquier lugar donde te puedas sentar, simplemente hacer. Si no puedes salir físicamente, entonces créate un oasis en medio del caos. Selecciona un rincón tranquilo que puedas encontrar. Baja las luces, enciende una vela y deja que el silencio calme tu alma. Al principio podrás parecerte que estás perdiendo el tiempo, pero pronto descubrirás que el tiempo perdido así es tiempo gastado a lo mejor posible. Me tomo tiempo que necesito para llevar una vida examinada. Utilizo tanto el tiempo en mi vida interior como en la vida exterior. Me tomo el tiempo que necesito para hacer el trabajo de mi alma a mí.